Porque dentro del camión hay muchas circunstancias y situaciones que tenemos que superar, pero siempre trabajamos para conseguir ese objetivo, siempre lo hacemos, todo lo poquito, mucho que sepamos, lo ponemos y lo transmitimos a nuestro grupo, a los que dirigimos, y recordar que el fútbol es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, que aquí yo no soy ningún salvador, aquí somos todos los que tenemos que trabajar para sacar la situación adelante de lo que estamos viviendo, aquí nosotros vinimos a aportar nuestra capacidad, nuestro profesionalismo a la institución, en compañía del grupo de jugadores, de la parte administrativa, de la hinchada de ustedes, los periodistas, que si estamos unidos lo vamos a conseguir, va a ser más cerca del objetivo que podamos conseguir si estamos todos unidos y echando para el mismo lado. Ese es nuestro mensaje a todos ustedes, nunca ganaremos ninguna fuerza en el trabajo, en la disciplina, acompañada del trabajo para conseguir lo que queremos todos, que el Cali sea lo que ha sido siempre la historia del fútbol colombiano y el fútbol internacional.